¡Hola a todos! En este vídeo veremos cómo realizar operaciones combinadas de fracciones. Bueno, ya sabes que si tenemos paréntesis y corchetes, lo primero que deberemos hacer es realizar las operaciones que se presenten dentro de estos. En cuanto a la prioridad entre operaciones es lo que ya conoces. Primero realizaremos las multiplicaciones y divisiones y en segundo lugar las sumas y restas. Presentemos algunos ejemplos de operaciones combinadas con fracciones. Realicemos en primer lugar la operación que aparece en pantalla. Observa que tenemos un producto y una resta. Primero se hace el producto antes que la resta. Vamos a realizarla. Entonces esto nos quedaría pues el producto, ponemos raya de fracción, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 5 es 15 y abajo 2 por 2 es 4 menos 1 partido de 10 y ahora tenemos una resta con distinto denominador. Entonces tenemos que reducir esas fracciones a común denominador. Entonces escribimos esto igual, una resta de fracciones y entonces abajo en el denominador tenemos que escribir el mínimo común múltiplo de los denominadores, el mínimo común múltiplo de 4 y 10. Pues para calcular este pues vamos a factorizar tanto el 4 como el 10, empezamos con el 4, raya vertical, 4 es un número par, luego divisible por 2, 4 entre 2 te queda 2 que es un número par, es divisible por 2, 2 entre 2 es 1, entonces 4 es 2 al cuadrado. Bueno, bueno, esto no hacía falta que lo hicieras, pues tú sabes que 4 es 2 al cuadrado y ahora el 10 si quieres lo haces con la raya vertical y tal, pero 10 directamente es 2 por 5, ya está factorizado. Entonces el mínimo común múltiplo son comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces tendríamos el 2 y factor abajo el 2 que ya lo hemos puesto y el 5 elevado al mayor exponente, el 2 aparece al cuadrado, abajo aparece elevado a 1, luego el mayor exponente elevado a 2 y el 5 pues aparece tal cual, pues se deja. Entonces esto te queda 2 al cuadrado 2 por 2 que es 4 por 5 que es igual a 20. Entonces este es el mínimo común múltiplo de los denominadores que ponemos en el nuevo denominador común y entonces ahora 20 entre 4 es 5 por 15, si multiplicas 5 por 15 te queda 75 y ahora 20 entre 10 te queda 2 por 1 es 2, entonces ahora sí que tenemos una resta fracciones con fracciones que tenemos el mismo denominador, luego copiamos una fracción con denominador ese denominador común 20 y restamos los numeradores, 75 menos 2 eso te queda 73 entonces ahora tendremos que simplificar esta fracción pero observa que el denominador es 20 que como sabes es 4 por 5 y el 4 es 2 al cuadrado por 5, mira he hecho la factorización ahí de cabeza sin tener que escribir la raya vertical, entonces los números primos que dividen al denominador a 20 son el 2 que claramente no divide al numerador porque 73 es un número impar y el 5 que claramente no divide al numerador porque 73 no acaba en 0, en 5 luego los factores primos del denominador no dividen al numerador y por lo tanto esta fracción está simplificada, sería ya el resultado simplificado de esa operación planteada seguimos con la siguiente operación es la que aparece en pantalla, observa que tenemos una resta y un producto por prioridad de las operaciones se realiza primero el producto antes que la resta luego copiamos 3 menos y ahora realizamos el producto de dos fracciones, luego ponemos la raya de fracción, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador arriba 2 por 1 te queda 2 abajo 3 por 4 te queda 12 entonces ahí tenemos una resta de un número menos una fracción podemos poner el número partido por 1 y entonces tenemos una resta de fracciones con distinto denominador luego tenemos que reducirlas a común denominador entonces aquí copiamos una resta de fracciones y ahora tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores, mínimo común múltiplo de 1 y 12 aquí no hace falta hacer nada es el menor número al que dividen 1 y 12 claramente es 12 siempre que aparezca el 1 pues el mínimo común múltiplo es el otro número entonces lo ponemos ahí en el nuevo denominador de ambas fracciones y ahora escribimos fracciones equivalentes a las iniciales 12 entre 1 es 12 por 3 te queda 36 y ahora 12 entre 2 es 1 por 2 es 2, entonces esto nos queda raya de fracción ya tenemos una resta de denominador común, escribimos denominador común y ahora arriba pues restamos los numeradores 36 menos 2 que te queda 34 entonces ahora simplificamos esta fracción observa que tanto numerador como denominador son números pares luego son divisibles por 2 entonces dividimos arriba y abajo por 2 esto nos quedaría pues arriba 34 dividido entre 2 si lo haces te queda 17 y abajo 12 dividido entre 2 te queda 6 entonces observa que el numerador 17 es un número primo que no divide al denominador por lo tanto esto es una fracción irreducible sería el resultado de la operación planteada y seguimos con un nuevo ejemplo donde realizaremos la operación que aparece en pantalla observa que tenemos un producto y un paréntesis haremos primero el paréntesis después tenemos una resta y una división pues primero vamos a realizar la división bueno copiamos al principio en un tercio por y ahora dentro del paréntesis tenemos una resta y un producto por prioridad de las operaciones primero realizamos el producto tendríamos dentro del paréntesis 6 quintos menos y ahora el producto tenemos un tercio por 2 ese 2 al final lo podemos poner como 2 partido de 1 entonces ahí tenemos un producto de fracciones esto nos quedaría rayas de fracción multiplicamos los numeradores 1 por 2 2 que ponemos arriba multiplicamos denominadores 3 por 1 que es 3 que ponemos abajo entonces esto lo copiamos ahí arriba y ahora cerramos paréntesis resta y división primero se hace la división menos división pues un sexto dividido entre 2 pues ese 2 lo podemos poner partido de 1 si quieres aquí ya entonces multiplicamos en cruz nos quedaría rayas de fracción 1 por 1 que es 1 y 6 por 2 que te queda 12 abajo entonces eso lo copiamos ahí 1 partido de 12 perfecto entonces ahora tenemos un producto un paréntesis una resta pues primero vamos a hacer lo del paréntesis esto nos quedaría 1 tercio por y hacemos lo del paréntesis que es 6 quintos menos 2 tercios entonces una resta de fracciones con distinto denominador reducimos a común denominador escribimos una resta de fracciones entonces abajo pondremos el mínimo común múltiplo de los denominadores de 5 y 3 como son números primos distintos el producto 5 por 3 que te queda 15 esto lo ponemos en el nuevo denominador y ahora 15 entre 5 es 3 por 6 es 18 y 15 entre 3 es 5 por 2 es 10 entonces esto nos quedaría vaya fracción tenemos una resta de fracciones con común denominador denominador el común denominador 15 y numerador 18 menos 10 que te queda 8 entonces simplificamos esta fracción para no trabajar con fracciones con números muy grandes pero observa que aquí el numerador 8 pues ya sabes que es 2 por 2 por 2 es 2 al cubo luego el único factor primo que tiene es 2 y 2 no divide al denominador porque es impar por lo tanto esa fracción es irreducible entonces ese es el resultado entonces eso lo vamos a poner ahí arriba eso es el resultado de lo de dentro de paréntesis podríamos poner paréntesis pero no es necesario porque ya hemos terminado ahí ya me falta menos 1 partido de 12 entonces esto nos quedaría tenemos un producto una resta realizamos primero el producto ponemos raya de fracción y entonces multiplicamos los numeradores 1 por 8 que es 8 y abajo 3 por 15 que es 45 y ahora menos 1 partido de 12 entonces tenemos una resta de fracciones con denominadores distintos tenemos que reducir a común denominador escribimos una resta de fracciones entonces el común denominador será el mínimo común múltiplo de los denominadores entonces calculamos este para ello pues factorizamos 45 y 12 bueno 45 es un número en par luego no es divisible por 2 45 sumamos sus cifras 4 más 5 es 9 es divisible por 3 luego 45 dividido entre 3 te queda 15 que claramente es un número divisible por 3 15 entre 3 te queda 5 es un número primo solo es divisible por 5 5 entre 5 es 1 entonces aquí obtenemos que 45 es 3 al cuadrado por 5 en cuanto al 12 en cuanto al 12 lo podríamos hacer directamente si quieres de esta forma pues 12 es un número par es divisible por 2 12 entre 2 es 6 que es un número par es divisible por 2 6 entre 2 es 3 es un número primo solo es divisible por 3 3 entre 3 es 1 entonces tenemos que 12 es 2 al cuadrado por 3 y entonces el mínimo común múltiplo de 45 y 12 serían comunes y no comunes elevados al mayor exponente tendríamos factores empezamos por el 45 el 3 ahora el 5 ahora seguimos con el 6 el 2 y el 3 que ya lo hemos puesto elevado al mayor exponente pues el 3 aparece elevado al cuadrado arriba abajo elevado a 1 luego elevado al cuadrado 5 solo aparece arriba elevado a 1 pues se queda tal cual y el 2 solo aparece abajo elevado al cuadrado pues elevado al cuadrado entonces esto nos quedaría 3 al cuadrado 3 por 3 que es 9 por 5 por 2 al cuadrado 2 por 2 que es 4 y entonces esto nos queda 9 por 5 45 por 4 si lo haces es 180 luego el mínimo común múltiplo sería 180 entonces lo escribimos ahí en los denominadores 180 180 180 ahora 180 entre 45 si lo haces te queda 4 por 8 32 y 180 entre 12 pues eso te queda 15 que multiplicamos por 1 es 15 entonces esto nos quedaría una resta de fracciones con el mismo denominador escribimos una fracción con denominador el denominador común 180 y ahora numerador la resta de los numeradores 32 menos 15 que te queda 17 entonces ahora tendríamos que simplificar esta fracción pero observa que el numerador 17 es un número primo y bueno puedes realizar la división 180 entre 17 y ver que esa división no es exacta luego 17 no divide al denominador y por lo tanto esa es una fracción irreducible y es el resultado de la operación planteada y con esto terminamos este vídeo sobre operaciones combinadas de fracciones y con esto